Viviendo uno de los veranos más especiales de su vida, tras el nacimiento el pasado mes de abril de su segundo hijo Miguel Jr., Paula Echeverría no para, y después de unos días en su Asturias natal disfrutando de la familia, la actriz se fue a Marbella, presumiendo de bronceado, de amor y cómo no de esa elegancia innata en ella que hace que todo lo que se ponga le siente de maravilla. Junto a su amor Miguel Torres y a su pequeño Miki, la actriz está apurando sus últimos días de vacaciones antes de volver al trabajo, unos días en los que están aprovechando para quedar con amigos y para enseñarnos los looks más veraniegos y elegantes que le hemos visto a la actriz en los últimos tiempos. Y es que como viene siendo habitual, la influencer nos ha vuelto a dejar con la boca abierta con este nuevo outfit del que presumen sus redes sociales. ¡Gracias!